Les informo también que ya iniciamos con acciones para reactivar rápidamente la economía. Decidimos no aumentar los precios de los combustibles, como se hacía en periodos de crisis. Ahora Pemex vende la gasolina en 30 por ciento menos que antes de la pandemia. Este año invertiremos 25 mil millones de pesos adicionales para la introducción de agua potable, drenaje, pavimento y la construcción y mejoramiento de 50 mil viviendas en zonas marginadas de 50 municipios del país, lo cual nos permitirá al mismo tiempo crear 228 mil empleos directos, además de los beneficios a los habitantes. El programa Sembrando Vida, que como ya dijimos, da empleo permanente a 230 mil sembradores, se ampliará para 200 mil campesinos más, con el propósito de que tengan trabajo de inmediato. De igual forma, a partir del mes próximo de mayo recibirán apoyos directos 190 mil pescadores. Este año también se entregarán apoyos adicionales a las sociedades de padres y madres de familia para el mantenimiento de 31 mil planteles escolares. Además, se tienen los recursos para contratar de manera adicional a 45 mil médicos y enfermeras en estos nueve meses. Así mismo, se va a convocar a reclutar a 31 mil elementos que van a pasar a formar parte del Ejército de la Marina y de la Guardia Nacional. Se dispondrá de un fondo de 35 mil millones de pesos del Issste para entregar créditos personales que van de 20 mil a 56 mil pesos por crédito, esto en beneficio, esto en beneficio de 670 mil trabajadores al servicio del Estado. El Foviste y el Infonavit destinarán 177 mil millones de pesos para otorgar créditos de vivienda durante estos nueve meses, en beneficio de 442 mil millones de pesos para otorgar créditos de vivienda en beneficio de 442 mil 500 trabajadores, acción de vivienda que generará al mismo tiempo 270 mil nuevos empleos. Continuará el programa de estímulos fiscales y bajos precios de gasolinas y otros energéticos en la zona fronteriza del norte del país. No aumentarán los impuestos ni se crearán nuevos impuestos, se cumplirá cabalmente el compromiso de devolver el IVA con prontitud a los contribuyentes, como me lo han solicitados los representantes del sector empresarial. El tiempo fiscal, tiempo oficial dedicado a publicidad del gobierno se entregará a los medios de comunicación, porque en esta nueva etapa de la historia de México el gobierno informa a diario y no necesita hacer propaganda, confía además en la inteligencia y la sensatez de nuestro pueblo. Aprovecho también para decir que aún con la depreciación del peso estimada en 23 por ciento en lo que va de nuestro gobierno por esta crisis del coronavirus y los efectos en la economía mundial, a pesar de todo, estamos haciendo hasta lo imposible para mantener el compromiso de no aumentar la deuda pública. Aquí recuerdo que en el tiempo que llevamos en el gobierno no hemos aumentado, la deuda pública en términos reales. Sigue en marcha la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, Felipe Ángeles, la rehabilitación de las seis refinerías y la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Ahora que se cayó el precio del petróleo crudo, se aumentará la producción de gasolinas en el país. Destinaremos a ese propósito 400 mil barriles diarios adicionales para no malbaratar todo el petróleo de exportación y bajar la compra de combustibles en el extranjero. Pemex dispondrá de un recurso extra de 65 mil millones de pesos, porque se le reducirá la carga fiscal. La Comisión Federal de Electricidad, me informo, cuenta con financiamiento suficiente para construir las plantas termoeléctricas que se necesitan en la península de Yucatán, en Baja California Sur y en otras regiones del país. Está asegurado en todo el territorio nacional el abasto de energía eléctrica. Ya iniciamos la modernización y ampliación del ferrocarril de Lismo y de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos. Ahí se van a generar este año siete mil trescientos empleos. El 30 de abril se firmará el contrato de construcción del primer tramo del Tren Maya y en mayo acordaremos la construcción de cuatro tramos más. Solo dejaremos pendientes para 2022 485 kilómetros que construiremos con la participación de los ingenieros militares una vez que terminen la obra del aeropuerto general Felipe Ángeles de Santa Lucía. Mi reconocimiento especial a los ingenieros militares. Este año en los cinco tramos que comprenden mil 43 kilómetros de construcción del Tren Maya vamos a generar 80 mil empleos y habrá una derrama económica de 35 mil millones de pesos en los estados del sureste del país. En suma, los programas sociales y el desarrollo promovido por el gobierno este año llegará a 22 millones de beneficiarios. De igual forma, se otorgarán dos millones cien mil créditos personales de vivienda y para pequeñas empresas familiares del sector formal e informal de la economía. Asimismo, y esto es muy importante, vamos a crear en nueve meses dos millones de nuevos empleos. En estos hechos y acciones baso mi optimismo. Además, puedo demostrar que a la mitad de los hogares del país ya está llegando al menos un programa de bienestar y que el 95 por ciento de las familias pobres de México están recibiendo cuando menos un apoyo o beneficio. El primero de diciembre, ese es mi compromiso, el primero de diciembre de este año podré decir que todos los pobres de México ya cuentan con protección y amparo del gobierno que represento y de la sociedad solidaria que es México. Gracias. Gracias. Gracias.